Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar sobre la culpa. La culpa es uno de los temas más complejos, más controvertidos y más difíciles de poder enfrentar en el mundo de la psicología, tanto a nivel teórico como a nivel práctico en nuestro día a día. Por lo tanto, fijaros que la culpa es un estado emocional negativo, donde yo me siento que he fallado, no he hecho las cosas como debería haberlas hecho, me siento, digamos, por debajo de donde yo tengo que estar. Pero es que a la vez también implica una manera de relacionarme con los demás, conmigo mismo y una manera de entender el poder de cada una de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la culpa ha sido una pandemia, como lo es el coronavirus, ahora pues la culpa ha sido una pandemia a lo largo de la humanidad y nos ha ido moldeando nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y al otro. Principalmente nos debilita y empodera a los demás. Por lo tanto, la tendencia siempre es culpabilizar al otro para yo mantenerme en un estado de víctima, de la cual yo no me doy cuenta. Ahí estaríamos hablando de la culpa negativa. Es decir, estar siempre yo siendo la persona que sufre las consecuencias de un maltrato, de una frase, de una actitud, de alguien hacia mí. ¿Por qué es negativo? Porque en ningún momento yo soy capaz de hacer nada, solo atacar, solo culpar al otro, para yo poder cambiar algo de esa situación. En ningún momento veo que yo tengo un poder para mejorar, modificar o hacer algo, lo que pueda, para que esa situación sea diferente. Normalmente la culpa negativa se utiliza también como chantaje emocional. Y eso es muy típico para poder hacer daño al otro y yo poder conseguir lo que realmente quiero. Si yo culpo a alguien, lo que le estoy diciendo es, cambia tú para que yo me pueda sentir bien. Por ejemplo, es culpa tuya que yo esté llorando. Eso es chantaje emocional. ¿Por qué? Porque estoy diciendo a la persona que por su conducta yo estoy llorando, como si eso también fuera algo negativo. Pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Si partimos de esa base, la persona que está llorando se está victimizando. Algo le han hecho y ella o él no ha podido hacer nada. Ese es el modelo en el que vivimos normalmente. Pero si pasamos a la culpa sana, que la culpa sana lo que busca es sintiéndonos mal, darnos cuenta de qué es lo que hemos hecho mal en nuestro sistema de creencias, en nuestra manera de relacionarnos, de sentir y de actuar. Cuando transitamos la culpa y nos vamos a la responsabilidad, ¿cómo? Mirándonos a nosotros mismos, preguntándonos, oye, yo he hecho algo mal en base a mi sistema de creencias, en mi manera de pensar. Si es que sí, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Fijaros que yo me estoy centrando la atención en mí. Me lo estoy preguntando a mí mismo. Estoy dejando el otro lejos. Porque yo me estoy dando poder, me estoy dando atención. Y voy pensando conmigo mismo. Oye, ¿cómo lo puedo cambiar? Ahí es donde yo me responsabilizo. Vale, me he dado cuenta que yo he hecho algo mal. ¿Cómo lo soluciono? Pues voy al otro y le pido disculpas, por ejemplo. O aprendo de la situación, le pido disculpas y la próxima vez voy a intentar mejorar. Esa culpa sana lo que busca es mejorar mi vida. Pero para poderlo mejorar necesitamos primero de todo sentirla. Esa es la referencia de que estamos haciendo algo mal. Cuando nosotros pasamos al segundo paso y es mirarnos, responsabilizarnos, plantearnos qué podemos cambiar, ahí nos estamos empoderando. Para luego pasarlo a materializarlo. A hacer algo para que mi sentimiento hacia mí mismo pueda cambiar. Mejorándome y mejorando la vida. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Tanto la culpa negativa como la culpa positiva. Os cuento el ejemplo. Pongamos el caso de que yo he quedado con un amigo o una amiga en el centro de mi ciudad a las 7 de la tarde. Ahí son las 7 y media y aún no ha aparecido esta persona. Cuando la persona llega, lo que yo diría, si voy a utilizar la culpa negativa, es, por tu culpa llevo media hora esperándote. Fijaros que aquí la persona lo que está haciendo es poner una parte de atribución de la equivocación que ha cometido la otra persona, que es cierta, sería esa, ¿no? Llegaron media hora tarde, pero a la vez se está olvidando completamente de sí misma. Simplemente lo que dice es que ha estado sufriendo durante media hora la ausencia de esa persona. Sin yo, en este caso en el ejemplo, no he podido hacer nada. Solo me he tenido que fastidiar y esperar ahí todo ese tiempo. Si yo me voy a la culpa positiva, a la responsabilidad, lo que puedo decir es, llevo media hora esperando. Me doy atención. Me dijiste tú que llegarías a las 7 y has llegado a las 7 y media. Responsabilizo a la otra persona. Fijaros cómo cambia ya la dinámica. Pero es que además lo que yo he hecho es colocar la responsabilidad en cada una de las personas. Primero en mi amigo por su equivocación de llegar media hora tarde y la segunda la mía, porque yo he elegido estar media hora de pie, como estoy ahora, esperando a esa persona. Si yo me responsabilizo, pienso, ostras, ¿quiero yo estar media hora esperando a alguien? Sí, no. Si es no, cojo y me voy. Lo siento como una falta de respeto, me doy valor, me doy importancia, yo me largo. Si es un sí, la quiero esperar, ¿cómo lo quiero hacer yo? ¿Cómo me siento bien esperando a alguien? Pues me siento en ese bar de ahí, me tomo algo, estoy escribiendo por WhatsApp, etcétera, etcétera, lo que yo sienta. Obviamente cuando llega la persona le expreso como yo me he sentido. Pues estoy enfadado, estoy triste, pero me ocupo de mis emociones, de mi estado. No trato de hacer sentir culpable al otro de lo que yo estoy sintiendo, porque lo que yo siento, lo que nace en mí, es mío. Cierto que la persona no ha cumplido su parte, pero ese es su problema. Yo no voy a obligar a la persona a llegar puntual, porque estaría tratando de controlar a alguien que no soy yo. Por lo tanto, me estaría equivocando. Espero que con este ejemplo quede claro lo que es la culpa sana a través de la responsabilidad y que es la culpa insana, que es la que todos nos han educado y la que deberíamos, en mi punto de vista, tener esa responsabilidad para poder mejorar nuestras vidas. Un abrazo y que vaya bien. Si te ha gustado el vídeo de hoy, te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube o que me sigas en Instagram para más vídeos de estos y muchísimos otros que también están muy bien. Que vaya bien. Adiós.